Hola, bienvenidos a la comunidad del cabello largo. No olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones. ¿Quieren tener el cabello más largo? A continuación, les escribo una fórmula casera para acelerar el crecimiento, una receta sencilla que utiliza solo ingredientes naturales capaces de estimular la raíz del cuero cabelludo. Si usted ya ha intentado productos vendidos en farmacias o perfumerías que prometen hacer crecer el cabello y no han visto resultado, es el momento de intentar una receta que realmente funciona y que encima no pondrá su salud en riesgo. Uno de los elementos de esta fórmula mágica es la cebolla, un alimento rico en vitaminas que es capaz de estimular la circulación sanguínea, previene el envejecimiento precoz de las células, evita la caída y además engrosa el cabello. El arroz también es óptimo para nuestra melena, ya que da brillo y acelera el crecimiento al fortalecerlo. Nuestro tercer ingrediente es el café, también conocido por la industria de cosméticos por aumentar la circulación en el cuero cabelludo y hacer que cada hebra capilar crezca más rápido. Fórmula casera para acelerar el crecimiento del pelo Ingredientes Una cebolla blanca Un cuarto de cucharadita de polvo de café Una taza de arroz Un litro de agua Preparación Lavar el arroz blanco y agregeló a una cacerola con agua. Simplemente después cuele el arroz y quédese con el agua lechosa fermentada. Hecho esto, agregue encima del agua de arroz, dos cucharadas de café y revuelva. Pelar la cebolla, cortar en trozos pequeños y batir en una licuadora. Usaremos el jugo y lo aplicaremos a la mezcla, y ya lo tenemos. Dejar por dos días en un lugar cerrado ya se podrá usar. Modo de empleo Con el cabello limpio, aplicar esta mezcla en el cuero cabelludo. Masaje con movimientos circulares con las puntas de los dedos por algunos minutos. Después aplique el líquido por el resto del cabello. Después de ese tiempo de pausa, enjuague los cabellos y deje secarlos naturalmente. Esta fórmula casera para acelerar el crecimiento del cabello puede ser aplicada hasta tres veces por semana. Hoy mando saluditos a Mayra Thione, Coral Álvarez Cruz, y Dulce Caballero. Seguidoras del canal. Gracias por ver el video.